Muchas gracias, señor Presidente. En el día de hoy quiero hacer una propuesta que hemos venido trabajando hace mucho tiempo con nuestro equipo, que ha recibido mucho aporte de profesionales de la materia y de vecinos y vecinas del departamento. Quiero recordar que la propuesta que voy a exponer surge a partir de mi intervención anterior, en la cual propuse en pocas palabras que la Intendencia de Urano asuma alguna responsabilidad en materia de seguridad pública, más allá de que no sea una materia de su competencia expresa. Propuse que la Intendencia Departamental de Urano, en conjunto con otros organismos nacionales, lleve adelante campañas publicitarias destinadas a públicos específicos sobre el consumo responsable de todo tipo de drogas y campañas que incentiven las denuncias de personas afectadas por los conflictos vinculados al narcotráfico, que ya son de público conocimiento. Hoy quiero reivindicar, señor Presidente y miembro de este cuerpo, que como representantes electos del pueblo de Urano, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar soluciones a los problemas públicos de nuestra gente. Lo mismo tiene que hacer el Ejecutivo Departamental. Desde nuestra bancada entendemos que la Intendencia tiene que asumir más responsabilidades sociales, como por ejemplo, la seguridad ciudadana y la convivencia dentro de los marcos normativos actuales. Es que por eso propongo a todo el cuerpo la creación de una comisión especial en el seno de esta Junta, integrada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, la Intendencia Departamental de Urano y el Ministerio del Interior. Esta comisión funcionará en un periodo de tiempo determinado y tendrá dos objetivos fundamentales. Primero, recibir delegaciones de instituciones y organizaciones sociales que trabajen a nivel local para que brinden su punto de vista sobre la situación de seguridad. Se escuchará el diagnóstico de cada delegación, problemas, causas y su propuesta de soluciones. Elaborar un documento que sintetice todo este proceso a partir de un reconocimiento del problema diagnóstico, sus causas a las propuestas de políticas públicas se podrían implementar tanto por parte de la Intendencia Departamental de Urano como de diferentes instituciones nacionales. Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc. En resumen, señor Presidente, propongo que esta Junta de los 31 Ediles es que la integramos, más la sociedad civil organizada e instituciones nacionales, podamos trabajar conjuntamente para llegar a una visión común sobre la situación que estamos viviendo y así generar los insumos necesarios para que la Intendencia Departamental de Urano y otras instituciones nacionales puedan tomar decisiones de política pública en función de problemas de carácter público que hoy acontecen y padecemos. Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Asuntos Internos de este Cuerpo, Ejecutivo Departamental, Ministerio del Interior y a los dos diputados del Departamento. Es un problema enorme lo que tenemos en la ciudad con la seguridad. No tenemos que olvidar que todos estamos inmersos, más allá de nuestros colores políticos, más allá de nuestras banderas ideológicas y todo lo que podemos arborar, pero sí una cosa segura es que todos estamos viviendo en esta ciudad. Es entre todo que tenemos que tratar de salir adelante y parar un poco esta violencia que hoy nos rodea en nuestro departamento. Por nuestros hijos, por nuestro querido pueblo, esperemos que pongamos manos en el asunto y no sé si lo podremos solucionar, pero sí tratar de aportar mejoras para nuestro querido departamento que se nos está yendo de las manos. Entre todos, es más fácil y es mejor. Muchas gracias, presidente.